¡Aaah! Amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos con las noticias más importantes. El presidente de la República, Guillermo Lazo, firmó un decreto para la declaratoria de estado de excepción en el sistema carcelario de Ecuador vigente por 60 días. Además, lideró el Comité de Seguridad, donde explicó que se busca reestablecer el orden y precautelar los derechos humanos de los privados de la libertad. Escuchemos. Preservar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Con este fin, el presidente de la República, Guillermo Lazo, suscribió un decreto para la declaratoria del estado de excepción en el sistema carcelario. Por el plazo de 60 días, asimismo, este estado de excepción tiene como finalidad controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento del sistema penitenciario. Restablecer la convivencia pacífica, el orden y el normal funcionamiento de estos. Dentro del Comité de Seguridad, Lazo además confirmó las cifras de fallecidos y heridos por la riña registrada en la penitenciaría del litoral. 116 fallecidos y cerca de 80 heridos. Todas son personas privadas de la libertad. Ante la queja por la falta de información sobre el estado de los reos, el gobierno anunció que se habilita un centro de información. Para llevar a cabo un acompañamiento a los familiares en el campo psicológico, en la asistencia de alimentos, de bebidas y sobre todo de información del estado de sus familiares. Por eso se ha habilitado en el Parque de los Amanes, en el Coliseo Abel Gilbert, un centro donde pueden ir los familiares. En respuesta a la masacre registrada en la penitenciaría del litoral, el gobierno también se comprometió a entregar recursos económicos para mejorar la seguridad de los correccionales. Pero demanda recursos por cerca de 24 millones de dólares. Me comprometo con el director de la SNAE que él va a tener esos recursos en el momento que sean necesarios para pagar a los proveedores de la tecnología y de todas las obras civiles que se llevarán a cabo en la penitenciaría del litoral. Y informó Maite Morán. Y con el propósito de brindar ayuda a los familiares de los reos, el gobierno nacional habilitó un centro de información en Guayaquil. En el lugar se encuentra a nuestra compañera Maite Morán para brindarnos más detalles al respecto. Maite, te escuchamos. Los Amanes, donde se ha habilitado un centro de información justamente para los familiares de los reos, para que ellos sepan toda la información de las personas que han fallecido, las personas heridas y aquellos que se encuentran bien dentro de la penitenciaría, pero que sus familiares no tienen información. Nos encontramos con Manuel Cucalón, el intendente de policía del Guayas, quien nos va a dar más información al respecto. Intendente, muchas gracias por atendernos a esta hora. ¿Qué pueden encontrar los familiares? Sabemos que Gobernación está a cargo de este punto de información. En efecto. Buenas noches. A esta hora hemos terminado las coordinaciones pertinentes con otras instituciones del Estado para que este coliseo funcione como un punto de encuentro e información para los familiares de las víctimas de la penitenciaría. En este punto nosotros vamos a estar manejando la información oficial que será proveída a lo largo del día. La lista se depurará continuamente para que las personas que requieran información no estén en la vía pública, sino que se acerquen a este sitio donde tendrá un contingente de psicólogos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Derechos Humanos y del MIES, que les pueda hacer una contingencia psicológica para este momento. ¿Cuál es el horario? Estaremos aquí de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tendremos cuatro estaciones de trabajo de criminalistas a quienes estarán depurando la información en tiempo real, así como también tendremos la información de los hospitales públicos, quienes nos darán el listado a las personas que han ingresado como lesionadas. Hoy estuvieron desde las 4 de la tarde trabajando hasta las 10 de la noche. ¿Cuántas personas vinieron acá? El día de hoy se hicieron presentes alrededor de 30 personas, fueron recibidas por el Ministerio, se tomó los datos de las personas, se está haciendo una matriz, una base de datos para poder localizar y que el proceso sea de manera ordenada, se les ha podido dar un pequeño refrigerio para que mientras están aquí esperando. Sin embargo, la información oficial que únicamente va a ser informada desde este punto, aún no la tenemos en este sitio, sino estará pues haciéndose un corte fidedigno esta noche. Muchas gracias, Intendente, por su ayuda. Una última información justamente para los familiares de Los Reos. ¿Dónde queda este coliseo? Este coliseo está ubicado justamente en la avenida del Parque. Compañero, por favor, la avenida del Parque está del lado lateral de la avenida Francisco de Orellana, Parque Samanes. ¿Ok? Allí pueden encontrar información, los familiares, no solamente de los fallecidos, también de las personas heridas, existe un listado tanto de fallecidos, de heridos, incluso de aquellos que están bien, pero que los familiares no han podido conectarse con ellos, comunicarse con ellos, saber si están bien. Pueden venir aquí, informarse y saber si sus familiares se encuentran en buen estado de salud. Le damos paso a Analy. Gracias, Maite, importante conocer de fuentes oficiales. Y en este contexto queremos contarles que una jornada de reclamos y desesperación es la que se vivió en los exteriores de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Las autoridades carcelarias confirmaron el incremento de las muertes, el producto de los enfrentamientos en ese centro de reclusión. Así se vivió el ambiente durante la mañana de este martes en plena vía a Daule. Familiares de los privados de libertad exigían tener información sobre ellos o que alguien les proporcione una versión oficial. Mi hijo también está herido y está ahí al 5. Estamos desde allí esperando una formación, no hay nada. Yo tengo que decir Dios que mi hijo está vivo, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo. Desde la revuelta del martes, el acceso a la penitenciaría del litoral quedó suspendido y hasta los abogados particulares debieron regresarse, ya que no lograron conversar con sus defendidos. Cumplió ya su condena el día de ayer, a nadie le dieron la libertad. Ya está contra la voluntad del señor Obrero. Mientras tanto, los vehículos de medicina legal continuaban ingresando al centro carcelario. Hasta esos instantes, la cifra hablaba de un total de 30 muertos. Sin embargo, después del mediodía se confirmó que en realidad eran más de 100 fallecidos. Es que el asunto es que están adentro y tienen que ingresar nuestro personal a verificar. Pero esas respuestas no fueron suficientes para el desesperado grupo de familiares que buscaba saber más, que harían listas con nombres para estar atentos y conocer si era necesario quedarse allí, regresar tranquilos a casa o en el peor de los casos, ganar tiempo visitando la morgue. El enfrentamiento fue en el pabellón 9 y 8 contra el 5, pero también existen en el pabellón 6. De verdad que no lo dicen nada. Yo todos desde las 8 de la noche buscando a mi hermano hospital, hospital. Y aquí hay heridos, aquí hay heridos. Que los digan, aquí está su familiar herido. Los ánimos crecieron. Personal militar debió colaborar con una tanqueta para resguardar el ingreso de la penitenciaría. Minutos después optaron por cerrar la vía a Daule en busca de exigir mayor información sobre los reos. Sin embargo, los uniformados lograron controlar la situación en pocos minutos. Informó José Mora. Esta tarde inició el proceso de reconocimiento de los más de 100 reos asesinados en la penitenciaría del litoral. La diligencia se lleva a cabo en el laboratorio de criminalística al suroeste de Guayaquil, donde se dieron cita decenas de familiares de los reclusos. Tristeza, dolor y fueron los sentimientos que se apoderaron del ambiente en el laboratorio de criminalística en el suroeste de Guayaquil. Decenas de familiares de los más de 100 reos asesinados cruelmente en la penitenciaría se dieron cita en el lugar desde tempranas horas. Necesitaban conocer si sus seres queridos formaban parte de la lista de víctimas mortales. Espero que mi hijo no se encuentre aquí. Dios lo que quiero es encontrarle. Como sea, quiero verlo aquí. No saben nada todavía de los familiares. Si es que están heridos, están muertos. No saben nada todavía. ¿Qué sospechan que él está acá? Porque nos llamaron que estaba muerto. ¿Quién nos llamó? Uno de allá adentro. Viendo las noticias que me dijeron de un hijo mío, dicen que ayer en ese programa de que hubo esa balacera, dicen que no me ha muerto, pues no se sabe. Luego de más de seis horas, la Policía Nacional dio a conocer los nombres de los pocos fallecidos que hasta ese momento habían sido identificados. De adentro mismo me dijeron que no pudieron ayudarle a mi marido, no pudieron ayudarle. ¿Cómo lo asesinaron? Me lo degollaron. Hay videos que están circulando y lo identifique de mi marido. Detrás de ellos hay familias. Hay una madre que llora, hermanos, preocupados por saber. Durante el proceso de reconocimiento de las víctimas, varios vehículos de medicina legal salieron desde el sitio con dirección a la penitenciaría para, aparentemente, levantar más cadáveres. Informó Jorge Salazar. A 249 asciende la cifra de privados de la libertad asesinados en las cárceles del país en lo que va del 2021. En la siguiente nota les contamos qué sucedió el año anterior y lo que ahora ha pasado en el sistema carcelario con cifras de reos muertos nunca antes vistas en el país. Lo que ha ocurrido en las últimas horas en la penitenciaría del litoral ha sido la jornada más sangrienta en la historia de las cárceles del país por el número de asesinados y la forma como han ejecutado las bandas criminales a sus víctimas. Pero todo eso inició por disputas y liderazgos entre agrupaciones selectivas en el año 2018. En el 2019 ya se avizoraba un panorama tenebroso en estos reclusorios. En el 2020 la institución encargada de los centros de privación de libertad reportó 103 asesinados en lo que va de este año. La cifra se duplicó a 249, dando un total en los dos años de 352 BPLs que han muerto en diferentes recintos penitenciarios. En este año lo que muchos catalogaban como una jornada violenta con 80 muertos en cuatro reclusorios, de forma simultánea, quedó atrás. Con lo ocurrido ese 28 y 29 de septiembre en Guayaquil, cuando más de 100 cadáveres han sido retirados de diferentes pabellones en un sistema carcelario que está en terapia intensiva. El gobierno anterior decretó estados de emergencia, colocó a militares en los primeros controles de los reclusorios, incrementó los operativos y ahora también han existido esfuerzos para controlar ese problema, que cada vez se hace imposible. Desarmar a estas bandas narcodelictivas. Los uniformados en ocasiones han tenido que esperar que los presos abran las puertas para realizar los operativos. Se han cambiado directores, se han anunciado millonarias inversiones, pero lo que sucede en estas cárceles ya no aguanta más. Entre los centros de privación de libertad más peligrosos están la penitenciaría del litoral en Guayaquil, la cárcel regional también en Guayaquil, la de la Tacunca en Cotopaxi, el Turi en Cuenca y el rodeo en la provincia de Manaví, específicamente en Puerto Viejo, informó Charlie Pisa. Las últimas masacres penitenciarias están acercando al país a vivir un terrorismo criminal, según el exdirector de la cárcel de varones, Juan José Hidalgo. Por otro lado, el excomandante de la policía, Abraham Correa, cree que la inestabilidad de las autoridades del SNAI podría llegar a fortalecer a las agrupaciones delictivas en guerra. Inalterable, el caos sigue imperando en las cárceles del país y la última masacre, cuyas decenas de víctimas aumentan con el paso de las horas, solo deja una conclusión. Está lejos de lo que podría tratarse como un problema carcelario y estamos hablando de un terrorismo. Y si nosotros no declaramos o no reconocemos que estamos ya viviendo un terrorismo criminal, poco vamos a poder hacer con las leyes para atender la delincuencia. Lo que se tiene que hacer es asegurar que eso sean cárceles, no que sean, digamos, guetos, donde las fuerzas criminales tienen, digamos, cada uno su espacio. En los últimos 10 años, tres directores de las cárceles de varones y mujeres fueron asesinados, la última, Gavis Caicedo, en 2018. Son objeto de amenazas, digamos, de intimidaciones y distorsiones, es decir, se les paga poco, se les protege poco. Según este excomandante de la Policía Nacional, el problema de fondo también pasa por la inestabilidad de las autoridades, del SNAI. De la noche a la mañana lo cambian y pongan otra persona, volvamos peor que antes, vamos más atrás, a comenzar de cero. Y en cambio, los privados de la libertad están bien organizados y inmediatamente al siguiente día demuestran su poder. De hecho, cree que a estas alturas, con más de 160 asesinatos, en 2021, y al menos, cinco decapitados en el último motín. Eso tiene que desaparecer, discúlpeme, esto tiene que ser demolido. ¿Por qué? Porque ellos tienen prácticamente un arsenal en el interior. Pues el conflicto entre bandas, que se anida en las cárceles, podría desbordarse aún más, en las calles de Guayaquil, informó Jorge Escobal. La Dinasede busca a los implicados en el asesinato de un joven en una ciudadela privada del noroeste de Guayaquil. Se investiga el móvil de este crimen. Alfredo Márquez, de 21 años, fue asesinado mientras conversaba con unos amigos en la primera etapa de Ciudad Victoria, al noroeste de Guayaquil. Ahí a unos pasos de la garita estaba conversando con más chicos y él estaba sentado. Y ahí llega alguien y primero le dio unos disparos en la pierna para que no caminen, no se muevan. Y los otros disparos fueron en el pecho, que eso fue que lo mató automáticamente. Tenía más de seis disparos. Agentes de la policía y fiscalía recabaron información de esta nueva muerte violenta. Lo que manifestó el señor guardia indicó que una persona había ingresado con una capucha y había realizado los disparos para posterior retirarse y posiblemente se haya fugado en una motocicleta. La familia de la víctima asegura que el joven no tenía enemigos. Él no tenía problemas con nadie, todo el mundo da fe que era una persona tranquila. Él era una persona sana, no tenía vicios, no le hacía maldad a nadie. Era un joven lleno de ilusiones que llegaron a apagársela. Él era querido por todos. Porque yo siempre le decía a mi hijo que el respeto se gana, no se exige. Y piden justicia para que el crimen no quede en la impunidad. Lo único que deseamos es que la mano divina del señor haga justicia por cada lágrima que es bojota. porque yo tengo fe que Dios es el único que va a hacer justicia por lo que le hicieron a mi hijo. Él no era malcriado, él no era malo a nadie, él le quitó nada. Informó Roselena Vascones. Cambiamos de tema, el Consejo de Administración Legislativa, Cal, resolvió devolver al Ejecutivo el proyecto de ley denominado Creando Oportunidades. La decisión fue aprobada con cinco votos a favor. En concreto, la resolución planteada por el Consejo de Administración Legislativa fue la de no calificar el proyecto de ley para la creación de oportunidades, pues no cumpliría con las exigencias de ley para ser admitido como iniciativa económica urgente. Tendría que ver un proyecto económico urgente que tiene que ver con el tema tributario, con el tema económico estrictamente catalogado como tal y otro tema que tenga que ver con laboral, con el COTAD, con otro tipo de normas ya en el trámite ordinario. De esa manera se buscaría consensuar con la resolución de hoy en la noche del CAL y con lo que vaya a presentar el Presidente de la República. Los votos a favor para que el proyecto sea devuelto al Ejecutivo fueron de los legisladores Ronia Liaga, Johanna Moreira, Darwin Pereira y de la Presidenta Guadalupe Llori, mientras que Virgilio Saquizela y Nathalie Arias se pronunciaron por la calificación de la iniciativa. No existe bloqueo cuando la Asamblea Nacional le pide al Presidente Guillermo Lazo que subsane estas observaciones que remiten este proyecto de resolución y que lo remiten en el menor tiempo posible para nosotros poder debatirlo. Pero un proyecto de ley que pueda cumplir con los requisitos formales que establece la ley y que pueda justamente tener el carácter de proyecto económico urgente que requiere la ciudadanía. Una vez el proyecto regrese al Ejecutivo este deberá acoger las recomendaciones del CAL que merecieron el análisis de la unidad técnica legislativa con el fin de que sea calificado. Un argumento más del por qué no puede no debe pasar esta ley no solamente que están buscando reformar más de una veintena de leyes con esta ley entre comillas creando oportunidades con esta ley también están buscando reformar la constitución. En potestad el presidente de la república estará a enviar el proyecto con las subsanaciones de rigor o en su defecto tomar otras decisiones informó Javier Rosero. Atentos con esta noticia que se generó hace poco Jorge Yunda ya no sería alcalde de Quito. La corte constitucional falló en su contra y aceptó la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas quien asumiría la alcaldía de la capital. La suerte de Jorge Yunda a este veintinueve de septiembre cambió y es que la corte constitucional dio paso a una acción extraordinaria de protección planteada por Santiago Guarderas en contra de la sentencia de la jueza María Belén Domínguez y de la corte provincial de justicia de Pichincha que lo ayudaron a mantenerse en el cargo pese a que en junio pasado fue removido por el consejo metropolitano. Reaccionó entonces a través de su cuenta de Twitter. Gané en las urnas asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia nunca cedí principios y eso me pasó factura pero no me arrepiento gracias a mis votantes seguiré luchando internacionalmente por ustedes me voy en paz suerte a los que quedan en el documento de la corte se señala declarar que la sentencia del uno de julio del dos mil veintiuno por la jueza de la unidad judicial de violencia contra la mujer y la familia vulneró el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso asimismo recalca declarar que la sentencia dictada el treinta de julio del dos mil veintiuno por la sala especializada de lo civil y mercantil de la corte provincial vulneró el derecho al debido proceso como medidas de reparación dispone dejar sin efecto ambas sentencias ediles también se pronunciaron el tiempo nos ha dado la razón hemos fiscalizado la gestión desde el primer día hemos denunciado las irregularidades y hemos votado a favor de la remoción porque se ha cumplido con el debido proceso una nueva oportunidad para nuestra ciudad escribió Eduardo del Pozo con la decisión y bien amigos luego de conocer la lamentable cifra de más de 100 privados de la libertad asesinados en la penitenciaría del litoral hacemos contacto con Charlie Pisa quien se encuentra en el exterior de ese reclusorio con detalles de lo que ocurre a esta hora de la noche en ese lugar adelante Charlie te escuchamos muchas gracias Ana y amigos televidentes buenas noches a esta hora les presentamos lo que ocurre afuera de la penitenciaría del litoral donde a diferencia de ayer ya no hay la gran cantidad de familiares esperando información de esos allegados quienes estaban en los pabellones donde se registraron ayer la mayor matanza hechos sangrientos nunca antes vistos en las cárceles del país quienes ustedes observan en este instante son ciudadanos con quienes hemos querido conversar también tener algún detalle pero son de personas que han tenido a sus familiares en el centro de detención provisional no dentro de la penitenciaría del litoral y esperan también que se ejecute una boleta de excarcelación y por eso han estado aquí desde la tarde y a esa hora de la noche esperando también que salgan sus familiares al fondo está personal de las fuerzas armadas que se ha incrementado el número de uniformados del ejército ecuatoriano luego de que se firmara en la tarde de hoy el estado de sección por parte del presidente de la república durante 60 días y esa es la panorámica en lo que se vive afuera de la cárcel de Guayaquil la penitenciaría del litoral donde no hay la gran presencia de uniformados en la policía nacional como se evidenciaba el día de ayer y el paso de ambulancias o vehículos de medicina legal retirando cadáveres nosotros vamos a continuar en este sitio esperando a ver si no hay alguna otra novedad con ingresos de autoridades luego de que el presidente de la tarde le va a anunciar al estado de sección en todo el sistema carcelario a nivel nacional y también esperando qué novedades hay aquí en cuanto a cambio en el ingreso a las personas que trabajan y también a quienes pasan por este lugar donde ya no se ve tampoco la presencia de uniformados en la comisión de tránsito del ecuador o de bloqueos de los transeúntes o de los vehículos que pasan por este sector de la vía Daule-Guayaquil nosotros en pocos minutos les tendremos más detalles de lo que sucede aquí en el exterior de la penitenciaría del litoral buenas noches claro que sí charlie y más adelante realizaremos otro contacto contigo y en otro tema queremos contarles que el ministro de inclusión económica y social Esteban Bernal destituyó a un director distrital por el caso del menor abusado en el cantón Naranjal por otra parte se conoció que el niño continúa con su recuperación en un hospital de Guayaquil el caso de los menores violentados en Naranjal continúa su curso en un evento desarrollado en Guayaquil el ministro de inclusión económica y social Esteban Bernal informó sobre la remoción de un funcionario destituido inmediatamente al director distrital de la zona que efectivamente ha incumplido algunos procedimientos por imprudencia por ejemplo el haber permitido que se emitan un cierto informe de trabajo social en el cual efectivamente se determina por ejemplo las condiciones de salud del niño acaso nosotros somos ministerios de salud con respecto al comunicado de fiscalía donde se señalaba que el MIES conocía de la situación de los menores los días 4 y 5 de septiembre el ministro afirma que ellos solo supieron del caso días después debo mencionar que el conocimiento expreso documentado informado que verificado fue el día 6 de septiembre y no el 4 de septiembre la abogada de la madre de los infantes recalca que la decisión de remover al funcionario del MIES corresponde a decisiones internas sin embargo mantiene su rechazo a las medidas alternativas de la madrastra y la liberación del padre había un informe de un médico Lenín Pérez que lo tenía el fiscal el agente fiscal y que lo menciona también en la audiencia de formulación de cargos con ese medio probatorio era suficiente para pedir la prisión preventiva era suficiente para pensar para concluir que había abuso sexual por ahora el niño de 6 años se recupera en un hospital mientras que los demás menores están bajo la protección del gobierno en casas de acogida informó Erick Zambrano un hombre que realizaba trabajos de pintura en la parte exterior del piso 18 de un edificio en Quito se salvó de morir tras caer y quedar suspendido en el piso 15 gracias a una soga que tenía amarrada al cuerpo fue necesaria la presencia de bomberos para su rescate se armó el alboroto los gritos y la desesperación cuando la mesa conocida como andamio que utilizaba el maestro pintor se desarmó y él cayó al vacío el obrero de la construcción estaba en el piso 18 y el accidente los llevó en cuestión de segundos al 15 ventajosamente tenía amarrado un cabo lo que le salvó prácticamente la vida le rompió el andamio y se cayó gracias a Dios está bien se quedó colgado se quedó colgado aunque la seguridad la tenía de forma casera la cuerda prácticamente se convirtió en el ángel de la guarda del obrero de 27 años de edad los expertos estiman que el maestro pintor estaba a una altura de más menos 55 metros es decir la vida le dio una segunda oportunidad y su destino todavía no estaba marcado con el pasaporte de la eternidad con este tipo de cuerda queda suspendido en la espalda eso le ayuda a que no caiga hasta la parte inferior a la emergencia llegaron miembros del cuerpo de bomberos quienes aplicando técnicas especiales de rescate en altura y con cuerdas lograron salvar sano y salvo al obrero quien resultó con policontusiones realizamos un sistema de recuperación y descenso con dos líneas de seguridad para poder liberar la carga y poder descender a la persona hasta la parte inferior en esta oportunidad más fue el susto pero si los rescatistas recomendaron que cuando se trabaja en alturas es necesario contar con implementos seguros y con asesoría de expertos para en caso de sufrir un accidente como el registrado en el edificio Benalcázar Mil los riesgos sean mínimos este tipo de trabajos en altura lo realicen de una forma técnica el hombre con algunos golpes y leves fracturas fue llevado a una casa de salud para la valoración médica nunca perdió el conocimiento en esta ocasión volverá con los suyos para perderse en ese abrazo infinito de la felicidad de estar vivo Enquita informó Iván Casamen 22 horas con 38 minutos y ya hacemos un nuevo enlace con Charlie Pisa desde el laboratorio de criminalística y ciencias forenses Charlie adelante así están y amigos televidentes nos encontramos en el exterior de ese lugar donde se han concentrado durante toda la mañana y tarde de hoy cientos de ciudadanos buscando información y también haciendo trámites para retirar a los cadáveres como ocurrió el día de hoy se reportaron más de 100 personas asesinadas en la penitenciaría del litoral también la misma cantidad y muchos familiares más o menos han llegado hasta este sitio ya otros se han retirado ¿por qué? les han informado hace aproximadamente dos horas que los trámites y la atención para ellos mucha atención para quienes tienen a familiares que han perdido la vida en estos enfrentamientos en las cárceles la atención es del día de mañana desde las 10 AM así lo han informado algunos policías que están en la garita de este lugar donde se realizan los trámites y el retiro de los cadáveres y están personas todavía haciendo también trámites con funerarias y con otro tipo de instituciones para poder retirar el cuerpo de su ser querido otros que no han sido identificados también están buscando información y en la parte posterior hay aproximadamente unos 7 vehículos con cofres mortuorios esperando también el ingreso pero están haciendo la columna para ya el día de mañana empezar a retirar los cadáveres y como lo mencionaron hace pocos instantes los uniformados desde las 10 en punto van a comenzar a atender nuevamente a los ciudadanos vamos a ver si conversamos con algunas personas que se encuentran en este sitio esperando información buenas noches ¿cómo les va? me dicen que desde las 10 de la mañana van a atender nuevamente usted va a permanecer toda la noche y madrugada aquí claro hasta la mañana porque quiero saber de mi familiar porque no sé nada pero ¿por qué? usted es la mamá yo soy la mamá de un reo también que estaba ahí no sé nada de él quiero saber de él ¿cómo está? porque estaba en la lista de los heridos de los heridos y vinimos a verlos aquí que el amor que no está en el hospital también de los heridos que no está y eso quiero saber si está muerto o está vivo que nos diga ¿tienen todavía que mañana a las 10 de la mañana reconocerlos e ingresar para verificar si son ellos o no? así dice no lo queremos esperar hasta mañana yo quiero saber algo de mi hijo pero que nos digan si está vivo o está muerto ¿qué pabellón estaba en él? él estaba en el pabellón 5 a la 1 y estaba mi hijo y estaba en la lista de los heridos y ahí había venido a mí no era preguntar le habían dicho que ya no estaba en la lista de los heridos sino que estaba en la lista de los muertos claro y así son todos se están esperando información que han traído más heridos y eso que queremos saber queremos saber algo algo que algo nos den información eso queremos saber no sabemos nada de nosotros de nuestros seres queridos nada no sepan de mí ellos tienen que esperar y aquí con frío toda la noche vamos a tener que esperar aquí hasta que nos den alguna información pero no nos dan ninguna información nada señora van a permanecer aquí al igual que otros familiares esperan que alguna institución o de parte del gobierno alguien les ayude para que ellos también puedan realizar los trámites a esta hora de la noche no estar aquí con la incertidumbre si son o no son si pueden o no retirar los familiares sino que les den información y que alguien se acerque aquí y los atiendan para no estar de esta manera aquí es un poco peligroso y de esa manera también esperan tener mayor información buenas noches señora pero mayor información que le dicen aquí por ejemplo si lo que pasa que nosotros estamos por mi por el que le dicen nada no quieren dar a saber nada hasta mañana a las 10 de la mañana y temprano nada nada no sabemos nada bueno y como ven están los vehículos ya con los los cofres mortuarios esperando diferentes funerarias también algún tipo de información y del lado acá hay más ciudadanos vamos a ver aquí está saliendo otra otro vehículo vamos a ver a conversar o a verificar si llevan también algún féretro aquí en la parte posterior efectivamente así es se retiran en ese momento se van hacia otro punto de la ciudad están los familiares escenas desgarradoras lamentable lo que se vive a esta hora de la noche aquí 22 horas con 42 minutos caballero que es del sector de la ciudad que se dirige en buenas noches a naranjal bueno se van a naranjal también de allá también son algunos ppls que han sido asesinados y esperan aquí desde la mañana en la tarde y ahora otros de la madrugada y quienes ya han logrado realizar los trámites así se retiran desde el laboratorio de criminalística de ciencias forenses a la policía con su familiar en un cofre mortuario un féretro en esa ocasión rumbo al cantón naranjal aquí en la provincia del guayas lamentable lo que está sucediendo señor que le dicen señora tienen más información a esta hora de la noche no no tenemos hasta mañana hasta mañana hasta mañana porque suspender la atención si ustedes necesitan también por lo mismo por lo mismo un papel es verdad no tenemos no nos quieren qué está pasando cuáles son los heridos cuáles son las personas que están aquí porque aquí estamos muchas personas que estamos en su sobra cuando hubo la anterior masacre si los atendieron rápidamente toda la madrugada no ahora no 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 igual igual ha sido igual ha sido no hay ningún cambio nadie su familiar en qué pabellón estaba cinco a la cuatro listo cuenta la información de lo que ha ocurrido igual hay personas de este lado también ingresan policías evitando de que haya incidentes en ese lugar los dejamos con estas imágenes un féretro que se retira a esta hora de la noche aquí en laboratorio de criminalística de ciencias forenses los cadáveres que poco a poco son retirados y ya llevados para ser velados con sus familiares Ana y amigos televidentes buenas noches impactantes imágenes Charlie muchísimas gracias por este reporte y cambiamos de tema porque luego de los allanamientos que se realizaron en su domicilio y oficina como parte de acciones relacionadas al caso denominado Las Torres José Joaquín Franco dijo que es víctima de un acto carente de motivo más información en la siguiente nota el pasado viernes la fiscalía allanó una vivienda en la vía a San Borondón y oficinas de la Contraloría General del Estado en Guayaquil como parte de una indagación previa derivada del caso llamado Las Torres ese día en su cuenta de Twitter la fiscalía informó que allanó el domicilio de José Franco en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias en el que también estaría involucrado el excontralor Pablo Selly el abogado José Joaquín Franco indicó que no ha intervenido en la comisión de delito alguno y calificó los allanamientos como un acto injusto en el comunicado Franco expresa el día lunes veintisiete de septiembre me presenté personalmente en las oficinas de la Fiscalía General del Estado con la finalidad de entregar como en efecto entregué una primera exposición y petición debidamente fundamentada relacionada con mi no consentida intervención en el caso denominado Las Torres que involucra al excontralor Pablo Selly por supuesto tráfico de influencias no soy ni he sido funcionario público soy abogado que ejerce su profesión libremente y con corrección informó Roselena Vascones ¡Gracias!